Nos encontramos con Jordi Roca, del Sur de Can Roca, el mar repostero de los hermanos. Nos acaba de comentar su último proyecto de helados. ¿Cómo son esos helados con mucha nariz? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Los helados esos que haces con forma de nariz? ¿Qué sabores tiene? Bueno, de momento hay uno que es el de rosas y fresas, que en sí es una metáfora. Es comerse un olor comiéndote una nariz. Y el que hemos hecho hoy es un helado pensado, quizá para otro tipo de molde, pero que hoy ha sido resultón, que es el yuzu, miel, mezcal, pomelo y chocolate y umami. También hablaste de esos talleres de creatividad que organizáis todos los martes. Sí. En estos momentos, ¿cuál va a ser la próxima sorpresa que tenéis ahí entre manos? No te lo puedo decir. El top secret. Pero sé que estuviste hace poco por Perú y seguro que trajiste ideas inspiradoras. ¿Van a ir por ahí los tiros? Sí, de hecho, una de las grandes ideas fue la del helado de maíz dulce, maíz fermentado y milacoche, quizá y urchuan, que es un helado fantástico de tres gustos, que es lo que hemos estado trabajando últimamente después de la gira, después de México. Y de los demás países han quedado cosas en la recámara para hacerlo más adelante, pero aún no te puedo esperar. ¿Y la chicha morada? También es ahí, es ahí. Muy bien. Ayer estuvimos hablando con tu hermano Josep, nos comentó que en las fiestas navideñas os reunís y, claro, tú eres el encargado de hacer los postres. ¿Con qué le sorprendes a tus hermanos en esos días familiares? Esos días estamos de vacaciones y yo no trabajo, así que lo que acostumbro a hacer es coger un fantástico panetone de Pago Torreblanca. Sí. Lo abro, estivo un poco en un plato y le pongo en la avenida rocamolés y ya está. Ese es el postre de Navidad y está riquísimo. Muy bien. Además, vimos que Joan nos presentó unos nuevos homenajes con unas formas que van cambiando con los caldos. ¿En los postres también estáis trabajando con nuevas ideas de este tipo? Pues sí, bueno, de hecho ese recipiente, ese bol, puede usarse tanto para un postre como para un entrante. O sea, es un plato versátil. Y más allá de, o sea, partiendo de esa idea habrá varios, ¿no? Habrá varios utensilios que tengan esa funcionalidad y esa idea de cambios de temperatura, cambios de forma, que tengan la memoria de forma, que se puedan usar en todos lados. Tienes otro colega también catalán, Cristian Escrivá, que está revolucionando el mundo de la pastelería. El último evento ha sido en Singapur, donde colaboró con un grupo de teatro y hace pastelería espectáculo. ¿Vosotros tenéis también algún proyecto de este estilo? Porque sé que en esos martes de creatividad trabajáis con todo tipo de... Lo más parecido que hicimos a lo que hizo Cristian, que fue increíble en Singapur, fue el Somni, que es esa escena que se presentó hace dos años, en la que hacíamos unas cenas, bueno, intentando un ato las disciplinas artísticas posibles, desde la danza, la pedografía, la escenografía, la ópera, la música, la cocina y el mariaje de vinos. Es que, claro, para hacer una experiencia única. Lo más cercano a eso es el Somni. Pero el proyecto del Somni quedó ahí en stand-by. Había la idea de reproducirlo en distintas ciudades e incluso de hacer, creo, una sala en vuestra tierra. ¿Cómo va ese asunto? Sigue, sigue ahí. De momento queríamos centrarnos en la gira. La hemos hecho, la hemos acabado. Y ya estamos retomando la idea de poder hacer otras cenas alrededor del mundo con el Somni antes de poderlo llevar a Girona. Entonces, la próxima cita del Somni, ¿ya se sabe dónde vas a ir? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. A ti. Desde Parableca.com, les informa Alfredo Muñiz.